Hola, amigos televidentes nos encontramos con Rudy Santana tiene un PHD en economía y también es un conocedor de la política internacional y por eso lo estamos contratando para que nos diga realmente cuál es la situación primero desde Venezuela, primero Rudy, primero repito darte las gracias porque ya eres asiduo participante en este programa Objetivo 2020 como es Robert y queremos preguntarte en este momento cuál es la realidad que se está viviendo en Venezuela y cuáles son los factores que están decidiendo para que haya una solución si es que la puede haber Buenos días, muchas gracias Robert por permitirme participar en tu programa de nuevo mira, como ya he señalado en otras ocasiones el objetivo de Washington es el cambio de gobierno en Venezuela eso ha quedado claramente establecido no ha habido ningún tipo de negación de parte de Washington de que esa es su finalidad ahora, ese objetivo ha enfrentado dos derrotas significativas la primera fue el hecho de que las fuerzas armadas no abandonaron a Maduro cuando se autoproclamó presidente Guaidó pero la segunda aconteció el pasado 23 de febrero con lo que Guaidó señaló que iba a ocurrir sí o sí o sea, Guaidó planteó que la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela era una cosa segura y que Maduro no lo iba a poder impedir el hecho de que eso no se dio ha significado una derrota catastrófica yo diría, no definitiva para el plan de cambio de gobierno pero sí una gran derrota por el hecho de que Guaidó puso todas sus cartas en que eso se iba a dar Rudy, pero se está hablando ahora mismo de que más de 400 militares pues han desertado de la Fuerza Armada venezolana, bolivariana entonces hay diferentes informaciones ¿cuál tú crees que obedece la realidad? la realidad es que ese número está inflado ese no es el número pero la realidad también es que esos que han desertado en su gran mayoría son militares de muy bajo rango que no cambian para nada la situación fíjate, déjame volver al asunto del 23 de febrero porque tú tenías del lado colombiano tres presidentes latinoamericanos el de Chile, el de Colombia y el de Perú tú tenías al senador Marcos Rubio o sea, aquello fue una cosa que se esperaba que iba a ser de mucha importancia y que iba a cambiar definitivamente la coyuntura a favor de Guaidó sin embargo, el asunto fue un desastre completo si tú ves hay numerosos videos donde se ve que fueron lo que llaman guarimberos en Venezuela que son tipos que se meten en las manifestaciones para provocar desordenes fueron ellos quienes quemaron el camión pero no solamente eso hay cosas todavía más espectaculares hay un video en donde aparecen los guarimberos golpeando a José Manuel Olivares que es un ex congresista anti-chavista golpeándolo porque él le había prometido a ellos cuatro mil dólares para quemar el camión y no se lo dio ¿no? o sea desde todo punto de vista desde el punto de vista de la imagen de Guaidó aquello fue una catástrofe pero Rudy el hambre la necesidad la precariedad siguen siguen abatiendo a los venezolanos perfectamente a mí me me agrada que tú traigas eso a colación porque hay una imagen exagerada con respecto a ese punto hay una supuesta situación de crisis humanitaria recientemente y este otro punto este es un punto interesante han salido varios videos hechos por varias personas e incluso un reportero norteamericano en donde se ve que no hay esa esa crisis humanitaria que se ha querido presentar eso no existe que no existe será que no existe la dimensión que lo plantean pero de que existe una crisis humanitaria realmente alimentaria son más de 4 millones de venezolanos que han salido hay una crisis económica hay dificultades hay dificultades económicas pero la crisis en la que la gente se está cayendo de hambre en la calle es ficticia hay una propaganda previa que había presentado una situación como esa pero una serie de reportajes que han salido últimamente y videos de personas que la han tomado han tomado sobre la vida diaria en 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 Venezuela hace ver que la crisis humanitaria que que por lo menos por lo menos Rudy este Rudy cuál es la proyección que tú le ves a la actual crisis de Venezuela cuál es el cuál es el desenlace cuál es tu pronóstico tú crees que habrá una guerra civil este qué tú crees que va a suceder en el futuro este en el corto plazo Mira Rudy yo le agrego a la inquietud o a la pregunta de José la decisión tomada unificadamente por Rusia y China donde le plantean a Naciones Unidas que realmente ellos vetan vetan la posibilidad de que Naciones Unidas procure que se realicen o sea adelante en elecciones en Venezuela Sí, mira primero lo de lo de las perspectivas ahora mismo lo que tú ves es que la estrategia de Washington se ha enfriado bastante porque no ha avanzado como se esperaba luego de esa crisis del 23 de febrero hubo una reunión importante en Lima del llamado Grupo de Lima es importante señalarte que en esa reunión el vicepresidente Pence le increpó a Guaidó que él que habían dos cosas que él había dicho que no se habían dado la primera era que las fuerzas armadas no se rompieron como él había planteado y había abandonado Maduro y lo segundo es que el apoyo popular de Maduro no era tan insignificante como él planteaba ¿ves? entonces eso es muy interesante porque después tú escuchas a Helio Abrams y ya Helio Abrams plantea ¿no? que bueno las dictaduras al final caen ya no hay la percepción la perspectiva de que la caída de Maduro está al lugar de la esquina eso ha cambiado eso ha cambiado la situación porque se ha enfriado se ha enfriado toda la euforia que había de que Maduro estaba cayendo ya casi ¿no? entonces por otro lado la posición de Rusia y China la posición de Rusia y China sí Rusia y China han desde el principio planteado una postura de rechazo ¿a qué? una postura de rechazo a la intervención extranjera porque evidentemente ellos tienen intereses importantes y el embajador ante las Naciones Unidas de Rusia lo dijo claramente ¿ves? entonces ellos plantean que haya una solución que la den los venezolanos y una solución pacífica ¿no? ellos están atemorizados porque le dieron a Estados Unidos luz verde para una ayuda humanitaria y una asistencia en Libia y todo el mundo ha visto que esa situación acabó en algo terrible en Libia ¿no? entonces esa es la postura que ellos sostienen que es una postura que también sostienen por ejemplo el gobierno de México que plantea claramente que no ha la intervención y que se dé una salida negociada pero hay una situación también Guaidó se encuentra ahora mismo en Brasil Bolsonaro Argentina pasó a Argentina ya de Brasil pasó a Argentina él piensa estar engando sus seguidores a que sigan manifestándose él piensa regresar ¿tú crees que el gobierno de Maduro le va a preparar el escenario para que él regrese sin ningún tipo de inconveniente o podría haber confrontaciones y diferencias en esta decisión que se debe tomar? Bueno mira con respecto a eso hay una duda ahora mismo el gobierno de Maduro tomará la decisión en función ¿no? de las informaciones que ellos tengan y de lo que ellos entiendan que es lo mejor pero hay una cosa que te voy a decir ahora mismo aunque tú veas a Guaidó visitando a Brasil a Argentina su estrella ha perdido bastante brillo porque él ha planteado cosas que no se han dado ¿no? y además de eso planteó por ejemplo que todas las cartas estaban sobre la mesa lo que implicaba que la posibilidad de una intervención está aceptada sobre la mesa y en Lima los gobiernos del grupo de Lima rechazaron la posibilidad de una intervención ¿quién lo recibió con los olores en dulce? un golpe no solo para Guaidó sino para Washington mismo pero Rudy Ricardo Pérez Fernández en uno comentario que realizó hace un momento y que lo transmitimos aquí en el programa decía que Guaidó en el momento que asumió la presidencia interina dijo que en un mes se iba a convocar elecciones y él planteaba que era un mes lo que se iba a necesitar para ese propósito y ahora se dice que Guaidó si plantea que es ilegal ilegítimo el gobierno de Maduro pasa a ser legítimo él también por cuanto el mes que se le dio a la población y a los organismos internacionales para provocar el cambio que se requiere él no lo ha hecho entonces tenemos dos gobiernos que según se acusan los dos son ilegítimos ¿qué va a pasar si habrá lesiones o habrá intervención? bueno eso es interesante es verdad que la constitución establece que en un mes él tenía que llamar a lesiones pero lo que hizo la oposición fue que pasó una ley en la asamblea en donde de manera un poco graciosa redefinía la constitución y entonces introducían un término que se llama jese de la usurpación o sea ahora Guaidó entiende que él va a dejar de ser presidente cuando se considere que ha cesado la usurpación de Maduro claro es algo en el sentido de que la constitución no contemplaba esto pero ellos han cambiado han aprobado esta ley en donde se cambia el procedimiento legítimo establecido por la constitución sobre esa base legal muy poco sólida diría yo sobre la cual él continúa moviéndose y presentándose como presidente en Venezuela Rudy para terminar debo por lo menos plantearte que realmente se está demostrando que la participación de las grandes potencias en la crisis de Venezuela no es porque quieren salvar a los venezolanos es porque tienen intereses y porque representa la riqueza de Venezuela representa un atractivo para esas naciones para esos suprapoderes y que realmente queda también claro de que esa intención que hay ahí de establecer democracia no se traslada a Haití donde hay una situación mucho más precaria que en Venezuela y que como no hay atractivo ahí en términos económicos ni los intereses procuran beneficiarse entonces por eso se están concentrados todos en Venezuela pero que no el propósito final ayudar a los venezolanos sino a sacar pingo beneficio de la grande riqueza que tiene Venezuela bueno desde el principio yo te dije a ti que la razón fundamental de la acción norteamericana en Venezuela era sacar a China y a Rusia del escenario estoy de acuerdo contigo el problema aquí no es un asunto de democracia yo te lo dije desde el principio es un problema de la contradicción de Estados Unidos con China y en segundo lugar un problema de los recursos los Estados Unidos han sido claro en el libro reciente que sacó Andrew McAvey un ex director del FBI él hace relata como Trump en julio del 2017 una reunión en la Casa Blanca hablaba claramente de por qué estaban en guerra con Venezuela un guay que tenía todos esos recursos entonces de manera clara él lo dijo y después eso lo repitió también esa es lamentablemente la situación Rudy muchísimas gracias el tiempo nos da para más quisiéramos que tú continuaras porque tus informaciones son muy importantes pero hay más programas así que te felicitamos y para la próxima vez pues tendremos tu presencia aquí también por la vía telefónica muchísimas gracias Rudy ok muchas gracias a ti Morrovel ok buenos días José